Aplausos y vítores resonaron en los hospitales británicos este martes, cuando los pacientes se arremangaron para recibir oficialmente una vacuna inyectable contra el COVID-19 completamente probada. El país comenzó así una campaña de vacunación masiva que plantea uno de los mayores desafíos logísticos en la historia en tiempos de paz. Los trabajadores de la salud comenzaron a inocular a los más vulnerables con la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, y el país es un caso de prueba para el mundo occidental, ya que se enfrenta a la distribución de un compuesto que debe almacenarse a 70 centígrados bajo cero. Estoy feliz de que haya sucedido y ahora lo he hecho, y espero que ayude a otras personas a venir y hacer lo que yo hice, ya sabes, tratar de hacer lo mejor para deshacerme de esta horrible cosa. Margaret Keenan, que cumple 91 años en una semana, fue la primera en recibir la vacuna en un hospital de Coventry, en el centro de Inglaterra, mientras la vacunación de un señor de 81 años, llamado William Shakespeare, fue recibida con humor en las redes sociales. El primer ministro británico, Boris Johnson, presenció las vacunaciones para convencer a los escépticos. Sé que hay muchas personas que se consideran antivacunas. Ese es un enfoque totalmente equivocado. Es seguro, es lo correcto, es bueno para ti y es bueno para todo el país. Gran Bretaña, una de las naciones más afectadas del mundo, es el primer país occidental en comenzar con la vacunación masiva y la primera a nivel mundial en implementar la vacuna de Pfizer. Sobre esta particular inmunización, la FDA estadounidense dijo que ofrece cierta protección después de la primera dosis, con una protección casi completa después de la segunda. El lanzamiento de la vacuna alimentará la esperanza de que el mundo esté dando un giro en la lucha contra una pandemia que ha matado a más de un millón y medio de personas. Jacopo Luzzi, Host de America